Chicos, chicos, estoy jugando el FIFA, 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 píbala, 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 estoy jugando el FIFA, 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 estoy jug Carve Ah Bueno Soy el destino ¿Qué hago? Yo iba a jugar al FIFA ¿Por qué ahora no lo puedo sacar? ¿Por qué ahora no lo puedo sacar? No lo puedo sacar No lo puedo sacar chicos Bueno, voy a tener que jugar al Free Fire Bueno, no voy a jugar al Free No sé Como que me dan malas vibras Ahí volvemos chicos ¡Ah! ¡Felicó! ¡Pum! ¡Me molestan! XD ¿Qué es esto amigo? ¿Esto es una actualización? Porque yo no sé ¿Esto es una nueva actualización? ¿Qué es esto? ¿A qué va? No entiendo la nueva ¿Qué es esto ahora de esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si es ¿Qué es esto? No entiendo Vamos a jugar a un lobo solitario acá Todo está acá Ahora chicos No va a volver más Esa bocita de mierda Porque yo me tiene harto Porque yo me tiene harto Ni siquiera me gusta Pop fortnite Pop fortnite Act TL Escapa Pop fortnite Estamos invadiendo Isla de Reino Unido porque invadieron las Malvinas abajo del Reino Unido de Mierda. Ey, ¿ustedes saben algo de las Malvinas? Comenten en los comentarios. Estamos llegando a las Malvinas, hagan de cuenta. Estamos acá llegando. Ah, vamos allá. No, se rompió mi escane. Hay que balasearlos, hay que balasearlos a todos los equipos. Acá yo estoy, yo soy el único de las Malvinas. Me quedo. Todavía no se terminó la guerra. ¿Qué es esto? Guasa. Destinco que balasear. Destinco que balasear. Unas balas para balasearlo. Y balasearlo. Y otras armas. Y ahora cierro a todos. Eh, ¿qué hago acá? Déjame pasar acá. El internet me va más bien. Ey, ¿qué hago acá? Yo quiero pasar. Permiso. Corre, chabón. Corre, chabón. Al parecer acá todos son cagones. Ah, me dan en los ojos. ¿Por qué estoy picando cebolla? Espera, espera, espera. ¿Qué están balaseando? ¿Qué están balaseando? ¿Qué están balaseando? ¿Qué están balaseando? No logro captar a mí. Yo no veo una miércoles. Así que me voy a la mie. Ah, no. Me caí ahí uno. Ah, amigo. Ya te reví. Ahí, manco. Asesinato, doble. Palovi. Porra, amigo, me están balaseando. Me están balaseando, amigo. Me están balaseando. ¿Qué están balas? Me están balas? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Acá no hay nada. Ahí está la segunda, ahí está la segunda. ¿Qué están balas? Acabo de matar dos de los que intentaron invadir las gallinas Ah, es acá Ah, es acá Corre, guachi Soy gota, hermano Soy gota Asesinato triple Salí de acá, hermano, con el free Qué bendición Tengo que revisar lo que viene acá Tengo una bombita Advertencia de... Advertencia de CMR Dale ¿Qué más? Sí, amigo, pero yo no veo nada A ver No me quedan siete ya Vamos a ver ¿Será esto otro de esos? Sí, es otro Chicos, encontré otro Soy gota ¿Dónde están estos inútiles que son muy cagones? ¿Dónde está? La verdad no sé para qué sirve esto No entiendo ¿Qué? Quedan seis Quedan seis Me mataron Cinco con vidas Sí Yo voy a ganar esta partida Ay, dale Recuerda, recuerda Recargado, recargado Recargado, recargado Recargado, rápido Listo Estoy gota ¿Dónde estás? No, 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 no No No, 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 no Tchau ¡Gracias!